Llega el tenis de primer nivel a Luna Park Juan Martín del Potro Versus Nick Curios 14 de Diciembre Entradas a la venta por ticketportal.com.ar Preventa exclusiva Santander Río Select Hasta el 1 de Noviembre inclusive Disfruta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río O canjeá desde 23.000.superclub Es mucho más de un partido de tenis Venía a vivirlo de cerca Acompaña a San Cristóbal Seguros Produce Tenis Entertainment Group Acompaña a San Cristóbal Seguros